No puedo negar aunque quiera que un día fui tuyo Momentos felices no dejo que el tiempo destruyan No puedo alejarme de ti y tampoco lo intento Yo haré de este día en mi vida un eterno momento Ahora eres parte de mí y de mi propia historia Tu tierna manera de amarme la sé de memoria Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te di lo que yo quiero y puedo Quiero beber tu veleno, embriagarme de suerte Quiero momentos de amarte, acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte volar suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Música Música Ahora eres parte de mí y de mi propia historia Tu tierna manera de amarme la sé de memoria Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te di lo que yo quiero y puedo Quiero beber tu veleno, embriagarme de suerte Quiero momentos de amarte, acercarme a la muerte Quiero momentos de amarte, acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte volar suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente ¡Gracias!